¿Qué es nuestra lactancia materna? ¿Y para qué? Para poder vivir... Premian a los bebés mamoncitos en el foro de la lactancia materna realizado en el hospital Daniel Alcides Carrión. Con la participación de ocho bebés de dos a seis meses de edad, se llevó a cabo el concurso en diversas redes de salud, siendo evaluados bajo las técnicas correctas de amamantamiento como posición, agarre y succión. En este evento han venido, ustedes es de conocimiento de todos, que todas las redes de salud y los establecimientos de salud organizan en este mes de agosto el concurso del bebé mamoncito. Entonces han venido los bebés ganadores de toda la región, el día de hoy, Bireza Junín los está premiando por haber campeonado, ellos son los reyes de toda la región que están viniendo a recibir sus premios. Ellos han sido evaluados en las técnicas correctas de amamantamiento, ya sea posición, agarre y succión, que se les ha evaluado en cada una de las redes y el día de hoy están viniendo a ser reconocidos por parte de la dirección regional. La región Junín ocupa el octavo puesto a nivel nacional en lactancia materna exclusiva, con el 76% de los niños menores de seis meses que reciben este alimento. Es decir, de cada 10 niños, 7 menores de seis meses consumen leche materna. Con el objetivo de promover la lactancia materna a través de la Dirección Regional de Salud, Junín realizó el foro Lactancia Materna Amor que Alimenta, con la participación de los colegios profesionales, médico, obstetra, nutricionistas y enfermeros, redes de salud, hospitales de la región Junín y estudiantes de nutrición. El foro Lactancia Materna Amor que Alimenta, con el objetivo de fortalecer tanto al personal de salud de toda la región y también de garantizar la capacitación de los estudiantes del sector salud. Entonces, ¿para qué? Para difundir la importancia de la lactancia materna, este acto de amor que no solamente brinda alimentación, sino que a su vez nos brinda inmunidad, lo que quiere decir que es como una primera vacuna para el bebé recién nacido. Entonces, es el inicio también para que estos niños, que son el futuro de toda una nación, crezcan sanos, porque al recibir lactancia materna exclusiva, estamos garantizando que estos niños no sufran de diferentes infecciones gastrointestinales o infecciones respiratorias, lo que contribuye también a que el niño pueda caer en la desnutrición. El evento contó con la exposición del personal de salud en temas de lactancia materna y su papel en prevención de la malnutrición infantil y la consejería. Asimismo, los decanos de los colegios profesionales de enfermería y nutrición realizaron una breve ponencia.